...para reseñar de alguna manera esta histórica casa que fue donde pernotó Bolívar, donde estuvo nuestro ejército libertador. Ayer lo comentábamos en el carro y decíamos, nosotros nos quedamos ahorita que andamos en 4x4 y con celular y toda esa gente cargaba esa artillería a caballo y jajalando por ahí para arriba, porque la llegada hasta aquí, desde la guardia de Mosquey, las cuatro esquinas hasta aquí, por esa trocha, por donde ellos se vinieron, es difícil. Entonces, bueno, nos obsequiaron esta placa donde va a estar identificada la casa donde estuvo nuestro libertador, va a estar identificada la boca del monte como sector histórico y más adelante vamos a presentar un proyecto donde queremos que esta casa sea declarada Patrimonio Histórico Cultural de la Nación y donde aquí pueda funcionar en adelante la Casa de la Cultura de la Parroquia Mosquey, eso es con el bispo bueno de la doctora Lorena, por si acaso, y si no, bueno, solamente la dejamos como patrimonio histórico, cultural, ¿verdad?, para que se siga manteniendo en el tiempo. De verdad, muy agradecidos, estamos muy contentos con la familia Barazarte que nos ha cedido este espacio para trabajar y, bueno, toda la gente de Mosquey en representación, la mayoría de los consejos comunales han estado por acá, han sentido la motivación de venir y pienso que es eso, que estamos haciendo patria, que estamos creando la nueva patria, la patria de la conciencia y la patria de querer, lo que sentimos y como lo dijeron allá adentro en la sesión, tenemos que dejarle un legado a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a todo el que viene detrás para que sepan cuánto nos ha costado la lucha y la independencia que hoy tenemos. De verdad que mil gracias, después de esto los invito, no se vayan, tenemos muchos actos culturales, la gente de la Boca del Monte preparó unos actos culturales bellísimos, aparte de eso están los compadres, Noche Boconesa, Tierra y Viento y unos muchachos que hacen cultura urbana también vienen por allí. Entonces vamos a tratar de resumir todo porque de verdad sé que hay muchos compromisos. El día primero vamos a tener la cabalgata que va a salir desde acá, nos vamos a conseguir en las cuatro esquinas, se va a presentar la cantata admirable y luego vamos a hacer una gran caminata hasta la Plaza Bolívar de Boconón donde vamos a esperar la antorcha que va a salir el día primero desde la Casa de los Tratados hasta la Plaza Bolívar de Boconón y luego hasta el Iquitao para el 2 de julio celebrar y conmemorar por todo lo alto este bicentenario que estamos acá. Hasta el 2030 tenemos bicentenario, pero cada bicentenario es una significación especial. Bueno, entonces invito a los representantes, por favor, que quiera. Bueno, un fuerte aplauso pues. Vamos a leerla. Al heroico pueblo trujillano al conmemorarse 200 años de presencia en estas tierras del genio de América Simón Bolívar y su ejército libertador durante la portentosa campaña admirable y el reconocimiento al glorioso pueblo trujillano por su sinigual aporte a la lucha por la liberación del Imperio Español. Boca del Monte, 29 de junio del 2013, general en jefe Henry Ranel Silva, gobernador bolivariano del Estado Trujillo. Dejamos esta placa entonces como prueba y evidencia de ese espacio biográfico histórico y que se siguen en lucha para lograr los objetivos que se quieren y contarán con todo nuestro apoyo. Viviremos y venceremos. Gracias. También este otro. No, quedó bien bonita, bien buena. Allá en Boca, en Iquitado vamos a develar dos más. Sí, sí, dos más. Sí, esto lo vamos a develar. Gracias.